Este fin de semana, ¡apoya a los equipos de casa! Ven a la Fortaleza este sábado y domingo a las 4 de la tarde contra Placeros de Fresnillo en la final de la Zona Este. Y con tu boleto de Fuerza Regia, entra al Palacio Sultán en sus partidos contra Venados de Mazatlán a partir de las 6 de la tarde. Y recuerda, con la fuerza de los regios, ¡Somos los Sultanes del Deporte! Todos somos fuerza. Yo soy Sultanes. ¡Suscríbete al canal!